¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta que así se para! Ok, eso viene, eso Viene un camión Así como tipo, no sé cómo se llame Pero es como para Vean, es así, este Como los ¿Cómo se dice? ¡Uy, trae tierra! Como que alguien jugó en la tierra con él Se lo tomaron bien, en serio Este Sí, como los Camiones de construcción, vaya Está padre, vean, se baja y se sube y así Trae la marca de Caddy Está padre Viene este Que es como un tractor y trae aquí para Ah, es de Playmobil 1990 De Playmobil Y vean, es un tractor Very cool Supongo que este es a los Playmobil más grandes Porque Lo veo muy grande Para un Playmobil Tamaño normal O quién sabe Pero creo que sí Ah, vean Viene este Que es un Playmobil Veo precisamente Y este es de 1990 Creo que este es el que va aquí adentro Sí, vean Sí, porque vean Trae como que para los pies Entonces este de aquí ¡Eso está padre! Y en otra bolsita Me salió un león De estos mismos Supongo que lo mejor puede ser Como que del mismo set No sé Pero vean Es como un señor con su tractor Este está padrísimo Me gustó Y este Ah, este también es de Playmobil Se cerró de aquí A ver Sí, porque vean Tengo como una bolita ¡Sí! Ok, sí Voy a bajar la cámara Para que puedan ver mejor Vean Sí Y luego pues ya podemos Subir a enseñar Aquí ¡Vámonos! Vámonos ¿Dónde se encuentra el león? Lo tengo por acá Sí Les muestro el león Es que este me salió Otra bolsita Que acabo de abrir Y la tengo acá En un lado mío Pero vean Podemos poner el león ahí Entonces sí Ya se puede ir el señor Con su león Y luego ¡No me tomas león! Está padre Les digo que luego Hay un camión de construcción Así como ese Y ese sí Trae el señor ahí adentro Y camina Viene una casita Viene una casita Creo que ese es de Doorables Me parece que se llama De los Doorables Sí creo que podría ser Una puertita de esos De los Doorables Y vean Esa es la casita De Minnie Mouse Trae la chimenea A los orejitos Esa está bonita Y mira la Minnie ¡Qué padre! Sí Mira la Minnie Ok Y esta se pone aquí Trae como un piquito ¡Qué padre! Sí viene la Minnie Ahí está ¡Vean! Este está bien bonito Entonces bueno Está la Minnie Y pues ahí Y vean qué bonita está Tiene sus ojos brillosos Voy a traer su sombrero Y todo Este está súper lindo Me gustó Vamos a dejarlo así Viene esto Que es una pulsera Dice You're out of this world This is Slap bracelets Estas se llaman Slap bracelets Le pegas Y luego Se cierra así Entonces está padre Es una pulsera Viene Una maletita ¿Será de Primovil? O sea me figura Como que El mismo tipo De material Que este Por eso pienso Que podría ser De Primovil Viene esta No me acuerdo Cómo se llaman ellos Si saben Déjenme saber En los comentarios Porque no me acuerdo Cómo se llaman ellos Pero es un perro pez Ay no me acuerdo El nombre de esos No tengo idea Vean bien otra persona A ver Vamos a sacar este Para poner la personita Aquí con esto So Este es como un turista Ah este podría ser La maleta del Porque vean Es como un turista Trae su cámara Este es como un bombero No No un bombero Es como un Un enfermero No sé Es que el dije bombero Por la gorra Pero no Nada que ver Y Ah vean Ah este es el de ahí Porque vean Es como un Como un farmer Como de la granja Una persona de granja Si Este es de Ok si Este tiene que ser Ahí viene Otra más Que padre Saben que de estos Yo tenía solamente Creo que la abuela Hace mucho Me había salido una Y creo que era una abuela Y vean Me acaban de salir varios Viene Que es esto Ay vean Que bonita ella So me sale esta muñequita Y vean Que bonitos sus zapatos Y se le quitan Si Si se le quitan Si vean She's pretty Vean Trae como una falda Y trae el cabello Super largo Que bonita Es un Mattel Viacom Que bonita esta Ven Esa es la muñequita Y viene un Que es esto Como Unicornio No se Algún tipo de unicornio Raro Ah son dos Yo pensé que se había quebrado Pero no Son desde estos Y estos son como Juegos de esos Que tienes que poner la bolita Esa Hacerla que llegue al centro Lo cual yo soy Terrible haciendo eso Lo he intentado Muchas veces Con Obviamente no con ese Porque me acaba de salir Pero me acuerdo Que yo siempre compraba De estos O iba a las fiestas Y me salían así De estos Y luego trataba de jugar Y nunca podía No sé porque yo me imagino Que mi cuñada Dino Si podía Dino Tell me We're about to do this Porque yo nunca pude Yo siempre que intentaba Nunca podía Nunca lo lograba Me desesperaba Y no de plano Pero vean Me salieron dos Que padre Estos están padres Me gustaron Vienen dos Ay vean Viene este Ah Este creo que es el Que va con el león El podría ser El set de león Porque parece como Que está vestido Así como para el safari Si Segurísimamente Esa no es palabra Segurísimamente Seguramente Bueno Es palabra Laurita Si Empiezan a usar esa palabra Porque está bien cool Segurísimamente Ok No, no la uses Yo soy horrible Pero vean Esta Creo que Creo que Seguramente Es de ese set Porque vean Parece como que está vestido Así como Como de Una persona que Está en el safari O de algún zoológico Y luego pues viene el león Este Es más Voy a dejarle el león aquí Aunque no me salió en esta bolsita Pero lo voy a dejar aquí Porque creo que va con él Y viene este Ah Él podría también ser Como de ese set Hmm Ya no sé Quitamos el de Gorro amarillo No sé Es que creo que también podría ser El del gorro amarillo Y este que también podría ser De ese set Viene esto Un letrerito de algo Viene una maletita La maletita Podemos dársela a ella Puede ser su Su bolso Vamos a ponérsela aquí Ay vean esta Viene una Hello Kitty Y esta Mueve las alitas Mi amiga Ross Diary Le gustaría esta Ross Tienes esta Está padre Ve Es como de McDonald's Pero está muy bonito Vean Y se le mueven las alitas Esta me gustó ¿Dónde te ponemos? Ahí Hello Kitty Va ahí Y esta Un carrito Y Tiene este Este es de Disney Y sé que Conozco la película Pero no me puedo acordar ¿Será de Frozen? ¿Será de Maya? Ay no sé No me acuerdo No me acuerdo Pero está padre Viene este Ay vean Es Aladino Creo que es Aladino ¿Será Aladino? No sé Pero se me figura Como que podría ser Aladino Y vean Puede levantar sus brazos Sus brazos tan plaquitos Vean Está súper chistoso Este muñeco Está súper súper chistoso Viene esto Que es un perrito Este es de Paw Patrol Viene un perrito De Paw Patrol Y está todo aguado Es como un squishy De así No sé Ay vean Viene A un ¿Qué es él? Como un piloto O un policía No sé si es piloto O policía Pero viene ese Y por supuesto Que la muñeca Ya se cayó otra vez Carol se va a estar cayendo Vamos a ponerla así Ahí está Viene también Esta que dice Harold Y bueno Este es un avión A ver ¿Qué haces? ¿Haces algo? No No sé Absolutamente nada Pero es un avioncito De madera Con plástico No sé Viene otro carrito De estos No vinieron Dos carritos Ay vean ¿Dónde está el Poo? Acá está Vean No salió Poo Y No es Tigger Piglet Oh my goodness Yo iba a decir Tigger Laurita no das una Laurita no das una Me encantaría Hacer un Shadow Box Con esos dos Déjenme saber Si les gustaría ver eso Creo que un Shadow Box Se vería lindo con ellos Viene un Reno Un Reno Espera que camines Vamos a bajar aquí La cámara un poquito Para ver si camina Creo que no A ver No No quiere caminar Oh wow Viene una Mini Otra Mini Porque ya ven que no salió Esta Mini Y ahora no salió otra Mini Me gustan mucho las Mini Tengo ya como que Varias Mini En mi colección Ay vean Viene Sam Bigotes A ver Sam ¿Qué haces? Ah Ok vamos a poner acá Es chistoso Vamos a poner así Ya Este Camina ahí Y va como que Así Como que va Según él En un caballo Pero esta pelota Como que va bailando Él cree que va Acabalgando Pero es una pelota Viene un Nemo Ay este que bonito De Buscando Nemo Vean Viene este Un pez Y es de Las Genies Estas Y luego Vuelves aquí Vuelves los dulces Y pues Sale Este padre De la Genie Viene un Thomas Thomas the Tank Vamos a poner este Por acá Acá Porque estoy viendo Que viene otro Ah este es diferente Si es diferente Vean este Pensé que era del mismo Pero no Este es de madera Este es este Todo de metal También es como Un tipo tren Por eso dije yo A lo mejor Pero no Y inclusive Este Este Si hubieran más Creo que se tiene imán Y los jalas todos juntos Así con imán Y este Tiene como una bolita Y un hueco Así como A que Como tenía ese Para atarlos Entonces Así son diferentes Yo dije yo Voy a estar Preparándome para jalarlos Pero no se va a poder Pero está padre Y viene este Ah este está padre Para Leilani Vean Es como una No una mariposa No puedo hablar el día de hoy Ya notaron Que todo me estoy equivocando Y dice Wish Pets Petals Oh este no es para Dice Wish Pets So este es como Para las mascotas Pero Creo que a mi gatita Fancy no le gustaría esto Aparte tenía ese ruido Si hiciera ruido por lo menos Le gustaría Pero así no Viene este que dice Trick or Treat Y es como estos Pero este es como De un Cant game No está padre Me gusta Me gusta Y por último Viene esto Que dice Titi Y este Creo que es un borrador Si Un borrador No está padre Pero si Esta fue la última Que vino en esta bolsita Esta bolsita me gustó 3.99 Cuatro dólares En la tienda De Trick City Y creo que estuvo Muy padre Vinieron muchas cosas Bonitas Vinieron Pues muchos Playmob Veo lo cual Me parecieron Muy padres Porque les digo Que de eso solo tenía Uno O creo que dos Pero sé que tengo la abuela Y creo vagamente Que en alguna otra ocasión Me había salido uno más Y pues vean Ya me salieron un montón Que padre Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito Yo en esta ocasión Definitivamente Mi favorito Es el Durables Este me encantó La mini Esta está bien bonita Pero también me gustó Mucho Este Porque como les digo Que ya en otra bolsita Me había salido El león Y me da mucho gusto Que me digas El león El señor Estoy que asegura Que son como que Del mismo set Están padres Me gustaron Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermosos